Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Dr. Daniel Rivera dijo que se están trabajando para lograr que los registros de los fallecimientos por coronavirus sean notificados a tiempo. Sobre la saturación hospitalaria, el funcionario informó que continúan ampliando estos espacios y que en la Plaza de la Salud fueron agregadas unas 10 camas para UCI, adicionales a las 50 en total, con que cuenta el centro. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.